Dices que yo soy el que te rechaza, dime quién El grito de las chicas Yo hice el chifrino de los cabrones esta noche Como si nada pasara, nunca te despides ya cuando te marchas Dices que yo soy el que te rechaza, dime quién te entiende Sabes que no estoy muriendo por besar tu boca y entregarme todo Pero tu orgullo me hace tocar por ti y quedo como un tonto Las palabras Y dice bien fuerte por favor hasta allá atrás Dime cantinero A los cuantos tragos Contigo ven Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, su luz me lastima A través del paso yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo En donde está A donde se va A donde se va Y es que solo A donde se va